Gracias por estar en esta tercera cápsula de Hablando de Medicamentos. Y el día de hoy vamos a enfocarnos, como lo habíamos estado diciendo, prácticamente a medicamentos antiepilépticos. Pareciera que hay muchas dudas sobre los tratamientos antiepilépticos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hablar y lo vamos a dividir en dos grandes grupos. Yo voy a dar la parte de los antiepilépticos tradicionales o viejos, porque estoy más viejo, y el máster, Juan Carlos García, que está aquí conmigo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Todo bien, Don, muchas gracias. Va a dar la parte de antiepilépticos nuevos. Estamos muy contentos, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos muy contentos porque, gracias a ustedes, seguimos creciendo en nuestras redes y los comentarios son muy buenos. Si tienen temas, por favor, de interés. Hemos tratado de buscar los temas de interés, pero nos gustaría mucho que nos mandaran más temas para poder empezar a hablar o retomar lo que ustedes quieran y podamos servirles. Por otro lado, yo espero que la semana entrante podamos estar compartiendo con ustedes, hoy lo estuvimos revisando en la mañana con Juan Carlos, los datos de la encuesta que ustedes tuvieron a bien. Contestarnos muchísimas gracias por todas sus respuestas. No saben lo interesante de las respuestas y creo que nos puede ayudar muchísimo a todos nosotros para que sobre esto. Y a lo mejor podríamos estar hablando, Juan Carlos, la semana que entre un poco de esto, porque yo creo que para los próximos meses que vienen es súper importante ver cómo se está comportando este proceso, sobre todo a nivel de las escuelas. Y también seguimos agradeciendo por todas sus donaciones económicas y a través de especie con caretas, alcohol gel, cubrebocas. Seguimos ocupando, necesitando muchos cubrebocas. Y más porque no sabemos cómo se va a comportar en estos días. Desde ayer empezamos a ver que mucha gente entendió que el primero de junio se acababa todo y como que el coronavirus ya se haya ido. No es así. Sigue estando. Hay que seguirse cuidando muchísimo, por favor. ¿Ok? Y, bueno, estamos muy contentos de estar con ustedes. Entonces, vamos a hablar de un tema apasionante, ¿no? Que son los medicamentos antiepilépticos. Los medicamentos antiepilépticos tienen muchos nombres y han sido conocidos muchos nombres. El primero era conocido como medicamentos anticomiciales. ¿Por qué se llamaban anticomiciales? Porque eran medicamentos que en los comicios de los antiguos romanos, de repente, porque estaba mucho tiempo en el sol o ante la batalla ahí de la discusión, les daba un movimiento raro y entonces les daban medicamentos para los comicios, que se daban en los comicios. Ya no se utiliza este nombre. Ojo, mucha gente lo utiliza el nombre de medicamentos anticonvulsivos. Que tampoco está bien decirlo así. ¿Por qué? Porque convulsión, el término convulsión, habrá que recordar que en griego significa movimiento. Entonces, todo evento de movimiento es un evento convulsivo. No necesariamente es un medicamento, digo, no necesariamente es un evento desencadenado por una actividad anormal neuronal. Entonces, de repente yo puedo tener un evento convulsivo porque se me bajó la presión, puedo tener un evento convulsivo porque me deshidraté y me hace falta sodio y potasio y no necesariamente tiene que ver con una relación de una actividad anormal. Entonces, y recordando que también, por ejemplo, los movimientos como el Parkinson o las distonías, son los medicamentos que se dan son para evitar estos movimientos. Entonces, no está bien que hablemos de medicamentos anticonvulsivos porque además hay que recordar que en las epilepsias hay crisis convulsivas y hay crisis no convulsivas. Entonces, es muy importante esta situación. Por eso los medicamentos se conocen como medicamentos antiepilépticos. ¿Ok? Y básicamente estos medicamentos antiepilépticos donde funcionan es en las neuronas de la corteza cerebral. ¿Ok? Y entonces está una neurona y está otra neurona. Esta neurona de un lado y esta neurona de otro. Voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla. El espacio que hay entre las neuronas se llama... Espacito... No, no. Se llama sinapsis. ¿Ok? Sinapsis es un espacio virtual que hay entre una neurona y otra. Y en este espacio es donde se encuentran flotando y se transmiten de un lado a otro estas sustancias que se conocen como neurotransmitores. Y estos neurotransmisores dependen de cómo se liberan... Como yo siempre les digo a los papás que es como las esclusas del canal de Panamá. Donde pasan los barcos del Atlántico al Pacífico. Y esta esclusa a través de su cierre y su llenado de agua permite la transmisión de una neurona a otra. Y esto la actividad eléctrica. Esta actividad eléctrica que se mantiene aquí sobre todo por el sodio, el potasio y el cloro. Son ioles. Y entonces los flujos de estos se van dando. Y eso mantiene una determinada electricidad que se llama potencialización. Pero lo importante es que viene el estímulo, se liberan estos iones, permiten la liberación de neurotransmisores que se unen y pasa la información. ¿Por qué la explicación es muy importante? Porque sobre todo, y ustedes van a leer mucho y de repente los papás que cada vez leen más, y eso es muy interesante, sobre todo van a ver que los medicamentos se dividen en medicamentos que funcionan en la neurona que está antes de la sinapsis y se llaman presinápticos antes de, o después de la sinapsis, postsinápticos, nada más. Entonces, o hacen que regulan la actividad eléctrica de un lado o la actividad eléctrica de otro. Espero que hasta ahí vayamos más o menos bien y tranquilos. No van a estar, si empiezan a decir así cosas de que este está muy, muy loco, ya me dicen. Muchas preguntas, vamos a ir contestando. De hecho, tenemos el objetivo de que nos manden, nos manden, nos manden preguntas para que sobre sus preguntas que nos están mandando ahorita podemos ir contestando. Y ahorita el doctor Barragán va a ir contestando algunas. Y si no, ahorita que hables de los nuevos. La otra es que lo que hacen los medicamentos antiepilépticos, que por eso tienen varios efectos, o sea, los medicamentos antiepilépticos no solo funcionan para la epilepsia, sino como platicábamos, funcionan para otras enfermedades, es porque regulan la actividad eléctrica cerebral. Y entonces, si tengo una gran actividad, si esta parte de la neurona está descargando mucho, lo que hacen los medicamentos antiepilépticos es tratar de frenar este proceso. O si están lanzando mucha actividad a esta neurona, lo que trato es de evitar que esta neurona responda. Y hay sobre todo una substancia que es un neurotransmisor muy importante, que es el GABA. Fíjense qué interesante y estoy seguro que ustedes no sabían. En el cuerpo humano solamente hay dos sistemas que funcionan en base de prendido y apagado. El resto de nuestro organismo y nuestro cuerpo funciona en base de prendido. Todo. Y solamente hay dos sistemas que tienen este efecto prendido y apagado. Uno de ellos, el sistema nervioso central. Y el otro, el sistema inmunológico. Solamente dos. Entonces, tenemos sustancias que activan y sustancias que inhiben, que apagan. Entonces, los medicamentos antiepilépticos desde que se arrancaron, con los bromuros, que así se llamaban, desde principios del siglo pasado, un poquito antes, 1890, 1890, se empezaron a utilizar los bromuros. Interesante porque a lo mejor muchos de ustedes han oído que en las embarazadas, de repente se les eleva mucho la presión arterial y les da una enfermedad que se llama eclampsia. Y la eclampsia puede llevar a tener crisis. Y se utilizaban muchísimo los bromuros aquí. Y luego, durante, ahorita más o menos vamos a poner, se han empezado a ir desarrollando una serie de medicamentos a lo largo de la historia, desde 1912, donde se desarrolla un medicamento que pertenece a los barbitúricos y que todos ustedes conocen que es el fenobarbital. Ok, pero entonces, para que cuando ustedes lean lo que el medicamento de circo que está tomando, van a leer que de repente puede ser un medicamento que favorece que se libere más una sustancia que otra, que funciona sobre los receptores y dice bloqueador del canal de sodio. Entonces, ¿qué hace? Que no haya tanto sodio para que la neurona esté menos irritable. Ahora que veíamos la foto en el metro del día de ayer, que está todo el mundo ahí, y si me empieza a toser el de al lado, yo ando nervioso, pues estoy hiper excitado e irritable. Entonces, rápidamente voy a responder ante esto, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer es dar un, dale ahí para que esté tranquilo. Ese fue comercial y no, y no, y no, 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 pero bueno. Ok, entonces eso es importante. Bueno, van a ver que varios de los medicamentos, y eso ocurre con medicamentos, sobre todo los medicamentos nuevos, tienen varios mecanismos de acción. Esto es, que tienen varios tipos de donde funcionan. Y hay una serie de situaciones que hacemos ahí. Bueno, entonces, esto es muy importante para ir entendiendo cómo funcionan los medicamentos antiepilépticos en general. Y lo que decíamos es que los medicamentos antiepilépticos se parten básicamente en dos grupos. Algunos los dividen en tres y algunos ya los dividen en otros. Pero, básicamente, los dividimos en los tradicionales, como yo, viejitos, y los nuevos, como el máster Juan Carlos, ¿no? Al puro, al puro, al puro, al puro jale. Al nudo. No, sí. A tu edad. Entonces, más o menos, para que ustedes los entiendan, dentro del primero que se hizo, en 1912, fenobarbital. ¿Ok? Y luego, más o menos, por los 30, aparece uno que se conoce como difenilidantoína. Luego aparece por ahí la carbamazepina. Y a principios de 1940, el ácido valproco. Las historias son súper interesantes de estos. Y duraron, duramos mucho tiempo sin que hubiera muchas cosas. Y luego empezaron a salir algunos derivados de estos. También por ahí, más o menos, las benzodiazepinas, como es el Valium. Bueno, el diazepam. Estoy metiendo puros... Golazos. Golazos. Y, este... Pero bueno, estamos hablando de medicamentos. Esto es del Departamento de Neuro. Y estamos hablándolo en general. Acuérdense, siempre recuerden que... Tienen que platicarlo con sus médicos. Y esta plática no tiene ningún... No tiene un bias, ni ha sido pagada por la industria, ¿no? Que eso es muy importante. Estamos hablando en general. Somos amigos de todos. Ni tampoco es orientativa para ser... Ni es orientativa para dar tratamientos, ni nada. Hay que platicarlo con sus médicos. Es nomás para que entiendan un poco los médicos. ¿Ok? Y luego, ya empezaron a aparecer... Se consideran nuevos los que aparecieron... O empezaron a aparecer más o menos a partir de 1990. Probablemente, el primero que aparece... Que es como un gran descubrimiento... Porque muchos de estos se hicieron por ser indipia. En realidad, aparecieron de repente. Y los nuevos ya fueron buscando más los mecanismos de acción. Y probablemente, el medicamento nuevo... Que aparece, y que ahorita le da Juan Carlos... Es la oscarbacepina, ¿no? Es como el gran boom. Y luego, ya empiezan a aparecer... La oscarba... La lamotrigina... El topiramato... Y luego, ya vienen medicamentos como... El levetiracetam... El bribaracetam... Rufinamida... Bueno, que rufinamida más bien es un medicamento... Tengo que decir... Aquí hay un grupo de medicamentos... Como rufinamida... Perampanel... Vigavatrina... Etosuximida... Que no hay en el mercado ahorita. Ha sido un problema. No hay porque... Casi no se produce... Y la gente que lo producía ahorita no lo está produciendo. Este... De aquí, ¿qué me falta? Gaba, pentina... Pregabalina... Laco... Lacosamida... No se me va a olvidar, no, porque luego nos van a regañar. Bueno, en general... Si se te va acordando, me vas a decir... Bueno, ¿por qué es muy importante... ¿Por qué es muy importante entender las diferencias entre los dos? Los medicamentos nuevos... Ya la frucarita de Juan Carlos iba a explicar todo este rollo. Pero en grandes rasgos, lo que decíamos la primera vez es... Estos medicamentos, los tradicionales, en general... Si tienen... Metabolismo hepático... En general... Casi no se ve. Casi no se ve, ¿verdad? Este no se ve. O sea... Estos si tienen... O si se metabolizan... Principalmente por el hígado. Estos... No. Eso es muy importante. La otra cosa que es muy importante como grupo en general es... Estos si se unen a proteínas, a las proteínas de la sangre. Estos en general no. Estos... Por lo tanto, el hecho de que se metabolicen en el hígado... O en otros órganos, pero sobre todo en el hígado... Y que se unen a proteínas... Los hacen susceptibles de tener más interacciones... No solo con otros antiepilépticos, sino con otros medicamentos. Por eso, los que están tomando estos medicamentos... Tienen que preguntar incluso a veces... ¿Qué alimentos deben o no deben tomar? En cambio, con estos medicamentos... No. El hecho de que se esté metabolizando... Cada uno de nosotros, ustedes y yo y Juan Carlos... Cada uno tiene un metabolismo diferente. Y eso hace que lo procese más rápido o menos rápido. Por lo tanto, la mayoría de estos medicamentos... A excepción de estos... Estos no. Estos son diferentes. Hoy estamos hablando de por qué. Esos medicamentos requieren estar tomando análisis de sangre. Estar viendo cómo está la sangre, el hígado, el riñón. Estos no. Además, estos se tienen que dar tres o cuatro veces al día. Y estos en general se dan una o dos veces por día. O sea, que es más fácil saber que de estos medicamentos, cuando está funcionando bien, está en la buena dosis. Entonces, esos se tienen que dar más de tres o cuatro veces al día. Pero ojo, lo interesante es que entre los dos grupos no hay, en realidad, una gran diferencia en el control de las crisis. Y eso es súper importante. Y ya para dejarle paso a mi compadre. ¿Vamos bien? Vamos bien. Vamos bien. Entonces, y algo importante. Muchas preguntas, muchas preguntas. En general, en general, hay que recordar, o yo lo visualizo, hay como tres tipos grandes de epilepsia. Una que se llaman epilepsias focales, o sea, que solo afectan una parte del cerebro. Y esa produce todo. Las epilepsias que se conocen como generalizadas, o sea, que afectan los dos hemisferios al mismo tiempo, o lugares donde hace que se distribuya muy rápido. Y tenemos algunos tipos que se llaman síndromes epilépticos, o algunos tipos de crisis muy específicas. Por ejemplo, los espasmos infantiles, o el síndrome de West, los espasmos infantiles, que son movimientos que se dan básicamente en el bebé, y que aparecen más o menos a lo largo del sexto mes de vida. El medicamento de elección a nivel mundial es la viga batrina. Su nombre comercial es Sabril. ¿Ok? Es muy importante. O, hay un tipo de síndrome epiléptico que se conoce como Lenous-Gasto, y tiene unas crisis donde se caen, que se llaman crisis de caída o atónicas. Y en general, el medicamento que mejor responde a esto, o que las controla, se llama Rufinamida, nombre comercial y novelón. Es importante. El resto de los medicamentos en general, por ejemplo, hay muchos tipos de crisis, no me voy a meter en eso, pero en el resto en general funcionan. La gran mayoría para crisis focales. Casi todos funcionan para crisis focales. Algunos pocos para crisis generalizadas. Ojo, porque algunos de los medicamentos que controlan crisis focales pueden disparar otro tipo de crisis. Por ejemplo, la carbamazepina puede disparar, es muy buen antiepiléptico, se utiliza mucho para crisis focales, o se utilizaba, pero puede disparar crisis de ausencia. Nombre comercial de la carbamazepina, hay muchísimos ya, genéricos, los más comunes, tegretol, neogerón, carbazina. Hay muchísimos, eh. Difenina de antoína, bueno, la fenitoína, y tiene mil nombres comerciales, pero es muy importante. Y bueno, ya va a dar todas las restos. Este, me voy a, ahora, interesante, porque la mayoría de los antiepilépticos tradicionales, pues si ustedes se fijan, tenemos ya en algunos más de 100 años de uso, y en otros ya casi, por lo menos 80 años. Entonces se conocen muchísimo, y se utilizan para otras cosas. Como decíamos, sobre todo, como estabilizadores del estado de ánimo, para la gente que tiene manías, bipolaridad. También se utilizan algunos como antimigrañosos, se pueden utilizar para que la gente duerma mejor, para regular impulsividad y para regular. Eso no depende de la actividad epiléptica o no que tenga la gente, esto se utiliza. O sea, ¿de qué depende el efecto de estos medicamentos? Depende de la dosis que le doy. Entonces, en general, las dosis de antiepilépticos son mucho más altas que las dosis que se utilizan para otras manifestaciones. Por lo tanto, la mayoría de los efectos secundarios se van a ver disminuidos. Ojo, algo que es muy importante, y que la Liga Internacional contra la Epilepsia, y el capítulo mexicano de la Liga contra la Epilepsia, es, lo que se ha visto es importante, es, una vez que empiezo con un tratamiento de estos, es no cambiar la marca. Ustedes definen cuál, porque a veces yo empiezo a empezar con uno, uno de los tradicionales, ¿no? Y de repente le di el medicamento rojo, le ofrecen el azul, y luego cambia el azul, y luego cambia el verde, y luego cambia el amarillo. Estos cambios de marca pueden generar y disparar crisis. Entonces, es súper importante, ¿no?, que lo platiquen con su médico, definan cuál es el mejor medicamento. Si por cuestiones económicas, de gusto, de nombre, sabor, etc., lo quieren cambiar, por favor, platíquenlo con su médico, antes de que ustedes hagan el cambio que les está ofreciendo el de la farmacia. Eso es súper importante, eso es súper importante porque puede detonar crisis. Dos, muchos de estos medicamentos ya no se utilizan porque tienden a tener más efectos secundarios que los nuevos, pero no quiere decir que no sirvan, pueden ser bastante buenos, son un poco más económicos. Probablemente el fenobarbital, que ya no hay, o es difícil encontrar en nuestro país también, se ha dejado de utilizar porque son los que tienen más impacto sobre los procesos cognitivos, sobre el movimiento de inteligencia. Pero el resto se sigue usando mucho porque también hay que decir que son de los pocos que tienen medicamento intravenoso, y cuando tenemos descontrol de crisis es lo que tenemos que utilizar. Y siguen siendo bastante buenos. La etosoximida es un excelente fármaco, se utiliza sobre todo para algunos tipos de ausencias refractarias o de mioclonías. Desafortunadamente en nuestro país nada más lo producía un solo laboratorio, y ahora con esto de la pandemia hemos tenido problemas porque no lo están produciendo. Estamos esperando que a partir del día de ayer que se reactiva la producción, se pueda reactivar para que todos lo puedan tener lo más pronto posible. Si no se puede conseguir en Estados Unidos es un excelente medicamento y me gustaría contar que la etosoximida es de Valdecasas, ¿no? Laboratorio Valdecasas, y es una gente increíble que sigue produciéndolo por el puro amor, y los felicitamos por eso, ¿no?, de ayudar a los pacientes. Es increíble. Y bueno, dentro de los medicamentos, sobre todo hay medicamentos como el Valprato, porque también ese es un relajo. Te voy a comer tres minutos y te arrancas tú. El Valprato, luego la gente dice, ¿qué onda, no? Porque resulta que hay, ácido valproico, resulta que hay Valprato de magnesio, y resulta que hay Valprato de sodio, se llama Valprato semisódico. Porque es importante que sepan que hay tres diferentes, tienen tres nombres comerciales diferentes, hay varias casas que los tienen, pero no son intercambiables. Si yo estoy tomando Valprato de magnesio y cambio a Valprato de sodio, puedo tener descontrol de crisis. Porque aunque es la misma sal, aunque es la misma sustancia inicial, tienen otros componentes. Pasa lo mismo de sodio a magnesio o de... Entonces, si lo van a hacer, platiquen con su médico. Cada uno tiene una característica especial que puede servir para diferentes manifestaciones. Bueno, básicamente, no sé si hay preguntas sobre los tradicionales, Juan Carlos. Muchísimo. ¿Se arranca o qué hacemos? No, pues arráncate con esto, ¿no? Para hablar... Diez minutitos y nos arrancamos con preguntas. No, no, no. Para que no se quede la gente así. No, no, no. Porque yo creo que es muy importante. Mucha gente quería hablar de esto. Sí. Pues sobre todo para hablar de los nuevos, ¿no? Que también son... Bueno. Pues, muy buen día a todos. Gracias nuevamente por... Por seguirnos. Este... Vamos a dar espacio para las preguntas, para que no se nos, este... Se nos pongan tristes de que no las contestemos. Siempre les hacemos caso, siempre las estamos checando. De repente se acumulan bastantes y nos cuesta un poco más de trabajo, pero, este... Evidentemente, gracias a sus preguntas, son que estos temas generan interés y que los podemos llevar a cabo. Entonces, platicar... ¿Y de TDA hablamos la semana pasada? De TDA hablamos la semana pasada. Recuerden también que todas las pláticas quedan grabadas en el Facebook, pero también entren en nuestro canal de YouTube, que es Cerebros en Desarrollo. Ahí van a encontrar las pláticas que estamos dando los martes para que no se preocupen si se perdieron alguna, llegaron tarde, etcétera. Las pueden checar ahí. Ya hablamos de TDA, ya hablamos de tratamientos para TDA. El doctor Barragán se aventó una clase magistral y de primera categoría hablando sobre déficit de atención para que ustedes la puedan revisar. Entonces, ya habla el doctor de una forma muy interesante en cómo se dividen en dos, en tradicionales y nuevos. Gran parte también de los nuevos antiepilépticos, que comentaba el doctor Barragán, tuvieron a bien ser desarrollados ya con algunas modificaciones en el laboratorio, lo cual permitió entonces que los nuevos antiepilépticos pudieran tener un mecanismo de metabolización distinto, ya lo decía. Entonces, en lugar de ocupar tanto el hígado como lo hacían los tradicionales, ahora ocupa un poco más el riñón, ¿no? Logra que también las curvas, eso significa la vida donde el medicamento se mantiene actuando en la sangre, sean un poco más prolongadas. Por lo tanto, entonces, pasaremos a las administraciones cada 12 horas por lo regular, que en muchos de los casos que seguramente nos están escuchando ustedes. Así es como se lo dan, principalmente hablando, por ejemplo, de oxcarbacepina, algunos con la motrigina, topinamato, levetiracetam, vibraracetam, etc., la lacosamida, casi ya lo dan cada 12 horas. Y en algunas presentaciones específicas también de levetiracetam en su original Kepra, lo van a encontrar también en presentaciones que pudieran darse incluso cada 24 horas. Eso es muy importante y también algunas por ahí de topiramato, que no son tan usadas, pero es importante que ustedes lo sepan. Entonces, la gran diferencia es más o menos cómo se metabolizan. Y la otra también, que el doctor Baragán comentaba de manera muy interesante, hablaba ya de dos partes donde van a actuar los fármacos antiepilépticos, que es en la neurona que va a dar la señal y después en la neurona que va a recibir la señal. Ahí actúan diferentes neurotransmisores, ya hablaba el doctor Baragán de uno muy importante, que vamos a poner por acá, para no borrarle, que se llama GABA. Que esto lo que va a hacer es inhibir las respuestas excitatorias, que molestan al cerebro y que podrían desencadenar entonces actividad epiléptica a través de otro neurotransmisor que se llama glutamato. Entonces, gran parte de los fármacos antiepilépticos lo que van a intentar hacer es incrementar los niveles de GABA, que es el inhibitorio, para disminuir los niveles del excitatorio, que en este caso sería glutamato. Recuerden que esta plática es para papás, entonces lo estamos intentando hacer de una manera muy explícita, por ahí si nos está escuchando algún pediatra, algún neurólogo y demás, esta plática es para papás, por eso estamos explicando de esta manera, de forma muy general. Entonces, al momento de que disminuimos glutamato, que es el transmisor excitatorio y que molesta a las neuronas y que provoca descargas epilépticas, logramos tener un buen control de crisis. Pero además de esto, intervienen diferentes sustancias que aquí lo ponía el doctor de una manera muy interesante. Vamos a hablar entonces también del sodio a nivel cerebral y del calcio también. Esto es muy importante porque diversos antiepilépticos van a actuar también a nivel de intentar que se reabsorba rápidamente el calcio que le hace daño a las neuronas, aunque no lo crean, el calcio liberado de manera excesiva después de tantas descargas epilépticas en un paciente con epilepsia, ese calcio que está liberado en el espacio que rodea a las neuronas le hace daño y provoca más crisis. Entonces, los nuevos antiepilépticos también se preocupan por el calcio que está liberado al espacio fuera de las neuronas. Y también actúan a nivel de los canales de sodio, como lo decía el doctor Barragán. Entonces, vemos cómo algunos se parecen. Por ahí había una pregunta de carbamazepina, por ejemplo, lo de los cambios de marca, lo tenemos súper identificado el cambio. En un inicio probamos que se daba por la seguridad social. Sí. Perdón, no, esto no. No, más bien estaba diciendo... Sobre el genérico. Bueno, hay preguntas sobre los genéricos, pero la otra es que estaba tomando levetiracetam y que ve que la orina está muy concentrada, que si tiene algo que ver... Estabas hablando de... Sí, a ver, este es importante. Después de... De que otra o de tablet, ¿no? Tablet, que es otro... Es un genérico. O Levex también. Mire, vamos a hablar... Hay muchas preguntas sobre eso. Siempre que damos un fármaco que pueda ser un antiepiléptico, un antibiótico y demás, pueden existir cambios en la orina y es la manera en que cada organismo puede estar metabolizando el medicamento. No es nada raro que si le estás dando a tu hijo algún fármaco derivado de penicilina, la orina huela al antibiótico. Por lo tanto, también, ¿no? Si le estás dando algunos fármacos, en este caso antiepilépticos, al momento de ir a orinar puede ser que notes que la coloración de la orina pueda cambiar y que también notes una especie como de arenita al momento de que va a orinar. De ahí la importancia de la hidratación en el caso de todos los antiepilépticos. Especialmente, por ahí, yo le pondría una palomita al topiramato, ¿no? Que requiere de una hidratación muy buena, alta, ¿no? Para que pueda desecharse el topiramato lo más que se pueda. Porque ahorita vamos a hablar un poquito de los efectos adversos. Pero el topiramato podría provocar litos renares o cálculos renares o piedras en el riñón cuando nosotros lo ocupamos a dosis generosas, ¿no? Que eso puede llegar a pasar en pacientes con epilepsias de difícil control. Y entonces eso podría provocar algunos problemas en el riñoncito. Hay que darle mucho líquido para que logre orinarlo de manera adecuada. Pero con todos, la hidratación es una situación fundamental. Ahora, pasando a la parte de genéricos, evidentemente existen fármacos originales que emplearon una inversión bastante alta para poder desarrollar ese fármaco. Y por lo tanto, tienen la licencia de fabricación durante algunos años. Eso le permite ser exclusivo y no poder tener fármacos genéricos que se hagan competencia, ¿no? O sea, se queda con el original. Y obviamente se ha entendido porque ellos invirtieron en el desarrollo de esa tecnología para poder crear un fármaco, en este caso, antiepiléptico. Durante esos años, entonces, nos quedamos con una sola marca. O sea, después vence esta patente y lo que se origina son diferentes fármacos genéricos. En México tenemos buenas marcas de fármacos antiepilépticos. Como decían muchas personas que alcancé a notar en los comentarios, sí, efectivamente, cuando cambias de marca, dices, ¿es que qué pasó si yo tenía X marca y la cambié por X marca porque me salía un poco más económica? E inclusive sin que cambie el precio con que tú cambies la marca, ¿podríamos tener algunos fenómenos de descontrol? Sí puede pasar, sí puede pasar. Por lo tanto, siempre la sugerencia es que cuando tú has visto una buena respuesta con una marca de medicamento, intentes ya no moverte de esa marca. Y aquí lo que nosotros siempre recomendamos es que ustedes verifiquen que la sal sea exactamente la misma y que por lo menos venga un nombre del medicamento. ¿Eso qué significa? Que si ustedes estaban, voy a poner un ejemplo, les repetimos aquí las marcas son solamente para ejemplificar lo que ustedes ya saben en casa, pero por ejemplo, si tenías Kepra y él estaba tomando Kepra, pero de repente el costo era muy elevado y querías cambiar a otro, intenta cambiar algún medicamento que tenga un nombre, por ejemplo, Lebex, que sabes que es también Levetiracetam, pero no que diga Levetiracetam como tal en la caja. Esa es nuestra recomendación como más importante. Entonces, tiene que tener un nombre, Lebex, Tablet, Levitir, el que quieras, pero tiene que tener un nombre y abajo escrito entonces la sal que es Levetiracetam. Y obviamente los originales Kepra, que bueno, sabemos que funciona bastante bien y han ido cambiando y transformando también su manera de utilizarse. Les digo, actualmente existen presentaciones que se pueden utilizar cada 24 horas. Hay nomás un tema muy importante con muchos papás. Kepra hizo el cambio de solución y de repente... Ah, sí. Coméntalo. Sí. Kepra viene en la presentación tanto en tabletas como en solución. La presentación de Kepra en tabletas, 500 miligramos, 1000 miligramos o un gramo y en solución de 100 miligramos por mililitro. Sí. Kepra cambió la presentación del jarabe y nos empezaron a llegar los mensajes, ¿no? De, Doc, es que ya no está el Kepra de antes. Este Kepra es el mismo. Lo que pasa es que se amplió un poco la indicación por edad y lo que hizo el laboratorio fue cambiar también un poquito la presentación del jarabe en sí, de las etiquetas y demás. Pero sigue siendo el mismo jarabe bajo la misma concentración de 100 miligramos por mililitro. Para que no tengan el temor de que ya venían acostumbrados a tomar el jarabe Kepra, que decía Kepra con letras grandes y después ya lo cambiaron a la nueva presentación. No pasa nada, es exactamente el mismo. Entonces, es importante que ustedes sepan esto. Ahora, hablemos un poquito más. Decía el doctor, nosotros vamos... Otra de las preguntas muy interesantes es ¿cómo establecemos el diagnóstico de epilepsia? El diagnóstico de epilepsia es un diagnóstico clínico. Es cuando nos llevan al paciente al consultorio. Nosotros platicamos con ustedes. Vemos el tipo de movimiento que hacen, cuántas veces lo hacen, etcétera, etcétera. Echamos mano de herramientas que tenemos al alcance como electroencefalograma, que probablemente es lo primero que nosotros utilizamos. Y entonces, sí intentamos clasificar ya al paciente, ¿no? En diferentes tipos de presentación de este epilepsia. Si es una epilepsia focal, si es una epilepsia generalizada o si encaja en un síndrome epiléptico. Esto recuerden que es de forma generalizada. Pero también, las crisis que inician de manera focal pudieran tener posteriormente presentaciones generalizadas, etcétera. Y una mezcla de situaciones específicas. Después las crisis de ausencia, etcétera. Y muchos síndromes epilépticos que seguramente ustedes han escuchado como síndrome de West, síndrome de Lennos-Gastaut, síndrome de Dravet, síndrome de Duss. Muchos, muchos síndromes que ustedes seguramente han escuchado a lo largo de nuestras cápsulas. Entonces, nosotros, para poder integrar y decidir, sobre todo, qué tipo de antiepiléptico vamos a utilizar, lo basamos en varias cosas. No solamente es el mismo medicamento para todos los niños. Eso no puede pasar porque, evidentemente, sabemos que no todos los medicamentos van a funcionar para todo tipo de crisis. Entonces, tenemos que entender cuál es el tipo de crisis, si es focal o si es generalizada, para nosotros decidir el tipo de antiepiléptico que les vamos a proporcionar. Después, tenemos que entender el mecanismo de acción de los antiepilépticos. Sobre todo, casi siempre, y ustedes que nos están escuchando nos van a comentar ahora. Empezamos con un solo antiepiléptico, se llama monoterapia, un solo medicamento, e intentamos solamente con ese medicamento disminuir las crisis hasta intentar controlarlas. Sin embargo, en algunos casos, no es suficiente el tener un solo medicamento y lo que hacemos es agregar un segundo medicamento. Ahí es donde tenemos que entender varias cosas, como el mecanismo de acción del primer medicamento que elegimos para intentar que el nuevo medicamento haga algo que se llama sinergia, es decir, beneficiar el medicamento que teníamos anteriormente y que también, de alguna manera, busquemos, a lo mejor, otro mecanismo de acción que no sea el mismo que estaba teniendo ya el paciente porque tenemos un alto riesgo de que no logremos el control. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos eligiendo qué medicamento se va a sumar al tratamiento que ya habíamos elegido con este paciente. El electroencefalograma también nos va a ayudar a definir si existen focos epilépticos. Esto es muy importante y lo comentábamos con el doctor Barragán con algunos casos que exponemos entre nosotros, evidentemente para poder ver si algunos pacientes que tienen epilepsias focales con focos bien determinados podrían tener no solamente una buena respuesta al tratamiento farmacológico, sino incluso llevarlos a protocolos para cirugía de epilepsia, por ejemplo. De ahí la importancia de tener un buen protocolo de epilepsia. El protocolo de epilepsia también, aparte de la valoración clínica, de revisar al niño, la exploración física es fundamental y nos habla muchísimo de lo que está ocurriendo en el cerebro del niño, también lleva consigo un estudio de imagen, idealmente una resonancia magnética. Porque precisamente cuando sospechamos de alguna epilepsia de tipo focal lo que vamos a buscar pueden ser pequeños cambios en la estructura del cerebro como pequeñas malformaciones en los grupos de neuronas que formaron las estructuras de la corteza cerebral y nosotros a través de la resonancia magnética podríamos entender si existe alguna alteración en esas regiones. Entonces, prácticamente todos los pacientes que están ya bajo el abordaje de una epilepsia van a requerir de una resonancia epiléptica para ir entendiendo si podemos darle una explicación estructural. Eso significa en los cambios morfológicos o de la forma del cerebro que nos explique por qué el paciente está presentando epilepsia. Entonces, así de importante es y es un poquito contestando las preguntas que observé. Entonces, dentro de estos fármacos tenemos la oxcarbacepina. La oxcarbacepina se parece mucho a lo que es carbamazepina. La carbamazepina se sigue utilizando. No significa que cuando llegó oxcarbacepina la carba se haya ido. La carbamazepina se sigue utilizando. Yo quiero hacer un comentario específico. Por lo regular, lo que se encuentra disponible en la mayoría de los centros de salud, hospitales de primer contacto y demás, incluso sigue siendo carba. Carba se sigue encontrando altamente disponible como un medicamento que se utiliza con mucha frecuencia en el sector salud. También fenitoína lo van a encontrar altamente disponible. De hecho, es de los primeros medicamentos que se emplean. Y van a encontrar también valproato altamente disponible. Entonces, prácticamente estos tres medicamentos van a ser de cajón en el sector salud, en los centros de salud, en los hospitales grandes generales. Y es lo que se incluye dentro del cuadro básico inicial para poder tratar estos pacientes con epilepsia. Entonces, fenitoína, carbamazepina, valproato. También por ahí podemos agregar la motrigina, que es frecuentemente también encontrarlo. Y que seguramente por ahí ustedes recordarán que en muchos de sus pacientes a lo mejor empezaron con valproato. Y esto es porque ahí es donde empieza a generar todo el mecanismo de entender la epilepsia, de saber de qué se trata. Y entonces, en ocasiones, buscamos iniciar con medicamentos. Y hablamos de valproato, hablamos de levetiracetam, hablamos un poquito de vibraracetam, de fenitoína, que podrían abarcar diferentes tipos de crisis. Eso tiene un mecanismo de acción que es un poco más general y que podrían manejar tanto crisis generalizadas, en este caso, como decía el doctor Barragán, y crisis focales. Sin embargo, hay otros medicamentos que tienen un enfoque muy exclusivo y específico, como ya decía el doctor Barragán, como el caso de vigabatrina para síndrome de West. Difícilmente lo ocupamos para otro tipo de epilepsias. Como el caso de tuzuximida para las crisis de ausencia, que también se ocupa frecuentemente para esto. Y de ahí el resto de combinaciones que nosotros vamos utilizando. Bueno, entonces no significa que Carbamazepina se haya ido cuando llegó a Oxcarba. Oxcarba, ¿qué es lo que hace? Es disminuir el metabolismo a nivel hepático. Y también lo que hace es poder disminuir un poco los efectos adversos. ¿Qué efectos adversos podemos encontrar frecuentemente con Carbamazepina? Incremento en el apetito. Incremento en el sueño. De manera muy importante. Y sobre todo, alteraciones a nivel del sodio. Que eso era muy importante con Carbamazepina en la sangre. Teníamos que tomar electrolitos en sangre para darnos cuenta si el sodio se iba para abajo. Después, la motrigina. Un buen medicamento que lo ocupamos muchas veces para hacer sinergia con otros medicamentos. En este caso como Valproato. Que hay que cuidar mucho los niveles de la motrigina. En el caso de los niños, de repente la motrigina sí la tenemos un poquito guardada. Y esperando el momento para ser utilizada. Porque sí, uno de sus principales problemas es que causa mucha alergia. Y no solamente una alergia leve. Si no tenemos casos donde se pueden llevar síndromes alérgicos que pueden ser un poco severos. Entonces, la motrigina se tiene que dar con ciertas precauciones. Ojo con eso. Y de hecho, los incrementos se van haciendo también acorde a la cantidad de Valproato que tome el niño, etc. Y depende también del tipo de crisis. Entonces, ya comentábamos en eso. La motrigina puede darnos también un poquito de cambios en el estado de ánimo. Ojo con eso. Es importante porque buena parte de los antiepilépticos que utilizamos podrían darnos como consecuencia también algunos cambios en el estado de ánimo de los niños. Algunos más que otros. Y también no es nada raro que de repente en el manejo de los compañeros de paidosiquiatría, incluso de nosotros también, se eche mano de algunos antiepilépticos como medicamentos estabilizadores del estado de ánimo. Así es como se les conoce. Y que podría de repente decir, bueno, es que no tiene epilepsia, pero el doctor le dio oxcarbacepina. O le dio por ahí la motrigina, que eso pasa un poco más en los adultos. O le dio valproato semisódico. Y resulta que su padecimiento es algún problema emocional, ¿no? O algún problema tal vez de contexto psiquiátrico, ¿sale? Entonces no es nada raro que también se pueda utilizar para eso. Entonces, pasando a esto topiramato, ya lo platicábamos un poquito. Muy buen medicamento, lo utilizamos con frecuencia. Hay que cuidar también su sinergia con valproato. Esto hay que cuidar, le decíamos, la cantidad de agua que consume el paciente. Hay que cuidar la posibilidad de que haga litiasis renal, ¿sí? Y si lo vamos a iniciar con dieta cetogénica, también habrá que cuidar los niveles, ¿sí? Después, un fármaco importante, un fármaco muy bueno que se ha utilizado cada vez mucho más con el paso de los años es levetiracetam, que seguramente ustedes lo han escuchado. En gran parte de las personas nos escriben sobre esto. Levetiracetam tiene una buena, una gran ventaja y es que puede cubrir dos tipos de crisis, tanto focales como generalizadas o las que inician focales y después se vuelven generalizadas. Otra ventaja de levetiracetam es que tiene un muy buen metabolismo renal, se orina bastante bien y no tenemos que, como decía el doctor Barragán, vamos solamente en situaciones extremadamente raras, pero no tenemos que estar tomando niveles del medicamento en sangre como sí lo tenemos que hacer con valproato. Que ustedes saben que valproato, una de las cosas que nos llega a preocupar es que nos pueda bajar las plaquetas, ¿sí? Y nos pueda incrementar las enzimas hepáticas, ¿sí? Entonces, este... Y eso lo tenemos que estar cuidando con el valproato a través de estudios de sangre. Por lo regular con levetiracetam no es necesario, solamente con el cálculo que se hace con el peso es más que suficiente y vamos calculando que se mantenga con las dosis adecuadas conforme el niño va creciendo. Levetiracetam, efectos adversos importantes reportados con él en niños. Cambios importantes en el estado de ánimo asociados con irritabilidad, ¿no? Y esto puede llegar a ser algo hasta cierto punto frecuente, ¿no? Que iniciamos el medicamento y posterior a esto de repente ya tienes la llamada de mamá o de papá diciéndote que han notado cambios en el comportamiento del niño y que está tendiendo a ser un poco más irritable, intolerante, etc. Sí puede estar asociado con el medicamento, pero bueno, aquí es una situación de riesgo-beneficio y habrá que entender que sí, el paciente está bajo la situación de epilepsia, que es lo más seguro. Y bueno, habrá que entender que si esto controla las crisis, a lo mejor puede ser una buena alternativa y de todas formas platicarlo con su neurólogo para ver si existe alguna posibilidad o de cambio de medicamento de algún ajuste que se pudiera realizar para poder disminuir esos efectos adversos. No vamos a explicar mucho el mecanismo de acción, pero el levetiracetam ya tiene un mecanismo de acción más novedoso que incluye tanto a los canales de sodio como lo venían haciendo los otros medicamentos como algunos otros receptores, ¿sí? Pero no vamos a tocar ese tema que es mucho más específico. Vibralacetam, primo hermano del levetiracetam, por eso suenan tan parecidos. Vibralacetam nosotros lo ocupamos mucho más en epilepsias refractarias, tiene un mecanismo de acción que le permite hacer un poco más rápido que su primo hermano levetiracetam, actúa rápido, nos va bien en estados epilépticos con ese tipo de medicamentos y a través de estas modificaciones en el laboratorio que se realizaron del levetiracetam y ahora el Vibralacetam, que es más nuevo todavía, puede ser que Vibralacetam nos ayude disminuyendo discretamente estas situaciones de irritabilidad, ¿sale? Entonces es importante que ustedes sepan esto. ¿Cómo vamos, Doc? ¿Ya casi acabamos? Ya, a ver, algunas preguntitas si quieren. Bueno, de estas creo que la cosamida podría ser el que por ahí nos preguntaron. Bastante buen medicamento, bastante buen medicamento. La cosamida va a actuar a nivel de calcio, que ya comentábamos algo muy interesante, disminuyendo la cantidad de calcio que se encuentra alrededor de las neuronas y con eso mejorando bastante entonces la actividad epiléptica. Recuerden que comentamos que el calcio no le hacía bien a las neuronas y principalmente la cosamida lo asociamos, ¿no? Con algunos de los medicamentos que podemos ver arriba, que puede ser levetiracetam, que puede ser Valproato, que puede ser Vibralacetam y que nos sirve muy muy bien también para las crisis que pueden tener un componente focal, es decir, en una parte del cerebro y que también podrían generalizar de manera subsecuente, ¿no? Es un poquito lo de los medicamentos. Vamos a ver, doctor. Nomás quiero tocar un tema que ha sido, lo han preguntado mucho y lo están preguntando mucho y yo creo que es muy importante. Las diferencias entre los Valproatos. Hay muchas preguntas. Entonces, en general, el ácido Valproico de magnesio, probablemente el más conocido a temperato. ¿Por qué decían las diferencias? Ah, sí, 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 en Criam a temperato. O también llamado Criam. Estos son iguales, son Valproatos de magnesio. El Valproato de sodio, el más conocido epival. Y el ácido Valproico, que es puro ácido Valproico de Paquene. Porque por ahí hay varias preguntas donde dicen que si tiene un gran contenido de alcohol a temperato. Ah, sí, 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 que se les huele a alcohol, ¿no? Les sabe a alcohol. Les sabe a alcohol, no. Digo, tienen sabores diferentes. En general, más o menos así están, ¿no? Criam, que es importante que ustedes sepan que gran parte del sabor, como decía el doctor, tiene que ver más bien con la concentración. Eso tiene que ver la cantidad de Valproato, de ácido Valproico, que tenga contenido en la solución. Por ejemplo, los que vienen más concentrados tienden a saber un poco más como esta situación alcoholada que nos han comentado mucho los papás, pero es porque la concentración es más alta por cada mililitro, ¿no? Cuando baja la concentración, por ejemplo, en la presentación de la temperatura S, que seguramente ustedes han tenido la oportunidad de utilizar o en alguna de los genéricos, por lo regular el sabor es más agradable, ¿no? Y se tiende a utilizar con un poquito más de frecuencia precisamente porque en los niños se lo toman más sencillos, pero la concentración es menor. 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 A veces hay que jugar un poco con eso. Entonces, es importante que si yo estoy tomando a temperato y sabe, tiene un sabor muy desagradable, no le está gustando a mi hijo, no decir, ah, pues entonces llame el jarabe de paquene o el que... Hay que hablarlo con el médico. Y se puede buscar, como decía bien Juan Carlos, otra presentación, ¿o no? La gran mayoría de... ¿Por qué no se pueden tomar los antiepilépticos con alimento? ¿O se tienen que tomar con alimento o no? ¿O qué onda? Es una muy buena pregunta y no lo hicieron con mucha frecuencia ahora, ¿no? Si hay algunos, Doc, que no estaría del todo recomendado el que se mezclaran con... El más importante. Exactamente. Con medicamentos. Sobre todo, ¿saben qué? Con medicamentos y derivados lácteos y algunos... Hay hasta estudios en colorantes, ¿no? Para eso. Pero por lo menos fenitoína. Si se toma después del alimento, o sea, si se utiliza con alimentos, baja hasta el 50% la absorción del medicamento. Entonces, si yo le estaba dando 100 miligramos, lo que va a absorber son 50 miligramos. Por eso, se tiene que tomar. ¿Media hora antes de los alimentos o una hora después de los alimentos? Para que no se vea afectado. Es probablemente el más... Sí, el que más le pega a la situación de la alimentación. Gran parte de los... Cuando ustedes leenlo en el instructivo, gran parte de los antipelépticos dicen de preferencia, ¿no? Intentar darla unos 10 o 15 minutos antes de los alimentos. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver con la absorción intestinal del medicamento, permitir que se absorba lo más libre posible y que eso a través de... Bueno, absorbiéndose lo más que se pueda, bueno, tenga mejor efecto, ¿no? Sin embargo, prácticamente con los medicamentos de nueva generación no van a encontrar como mucha complicación respecto a eso. Y de alguna manera, creo que sí, como decía el doctor, el más importante es la fenitoína. Mucha gente pregunta, con los valproatos en general, si lo tomo, un efecto secundario común, sobre todo de los jarabes, soluciones, suspensiones, es que irritan el estómago. Sí. También el ácido valproato puede pegarle al estómago. Entonces, cuando yo ya estoy más grande, puedo utilizar medicaciones de amplio espectro que tienen una capa protectora y evitan la... Pero si no, genera gastritis. Y a veces esa gastritis puede hacer que me duela la pancita. Entonces, mucha gente le dice, déselo después de comer, preferencia media hora. Lo que puede hacer es atrasar un poco la velocidad de absorción y un poquito la cantidad, pero no es de gran importancia. Lo que decía Juan Carlos es muy importante. A veces lo que tenemos que ver es que no se den, y dependiendo las múltiples combinaciones, mucha gente pregunta, mi hijo toma tres, toma dos, toma... Sí, sí. ¿Cómo escogemos las combinaciones? Yo les comentaba, tiene que ver dos cosas importantes. Una es, ¿cómo se lleva un medicamento con el otro? Que eso ya lo sabemos, eso es algo que nos toca saberlo a nosotros, ¿cómo se llevan? Segundo, el tipo de epilepsia. Existen estudios, evidencia, de que esa combinación de medicamentos se puede utilizar. Y una de las más importantes es, ¿qué tantos efectos adversos puedo potencializar cuando combino estos medicamentos antiepilépticos? Eso es algo que se tiene que empezar a cuidar. Comentamos, por ejemplo, las combinaciones de la motrigina con valproato, lo cual podría incrementar el riesgo de que la motrigina nos diera un efecto alérgico importante. Podemos comentar el riesgo de topiramato con valproato, lo cual podría también potencializar que de repente pudiera crear un poquito más de sustancias que no son buenas para el organismo, como algo que se llama amonio, ¿no? Etcétera. Entonces, depende mucho de la combinación que se esté utilizando, el entender si puedo o no causar un efecto adverso que tengo que ir buscando. No significa que no estén indicadas. Ojo con eso. Significa que tienes que tener cuidado para ir buscando que no se desencadene el efecto adverso que tú ya sabes que podría venir. Por eso, los estudios de sangre, por ejemplo, con carbamazepina, también se puede pedir niveles en sangre de carva, que no es lo mismo que los niveles. Ojo con eso, ¿no? Que de repente dicen, es que tomó Xcarva, pero ya le hicieron niveles de carva. No, no es lo mismo. No porque se parezca en el nombre. Tiene que ser exactamente lo mismo. Entonces, si se dan cuenta, el manejo de los antiepilépticos es un manejo muy específico, es un manejo complicado de repente para nosotros, sobre todo en los pacientes que se van haciendo cada vez más refractarios. Nos decían, esos cambios, los cambios en el estado de ánimo, sí, sí pueden ocurrir. Pueden ocurrir, ya comentábamos con varios de los antiepilépticos. Habrá que entender la combinación de los antiepilépticos que se utilizan y qué cambios en el estado de ánimo son los que se están atribuyendo a partir de que empezaron a tomar los antiepilépticos. Fíjense, pero es bien importante. Probablemente, el cambio de ánimo más frecuente en leve tiracetam sea irritabilidad. Los niños se ponen muy irritables, muy berrinchudos. Es un cambio de leve tiracetam. Con topiramato, uno de los efectos que puede pasar más es que se me olvidan las palabras, se encontraran las palabras. Eso se llama, este, se llama, ya ves, ya se me olvidó. ¿Se ponen lentos? Se ponen más lentos. Se les olvida... ¿Cómo se llama? Ya se me... Estoy tomando topiramato. Exacto. No, lo que nosotros relacionamos con topiramato es que los pacientes empiezan a dificultarse un poquito la manera de hablar a veces, ¿no? Hablan un poquito más lento. Se les dificulta la manera de integrar un poquito las cosas. Es la parte de bradipsiquia que le decimos nosotros, hablan muy lento, ¿no? Muy lento. Y que pudieran... Bajan de peso. Bajan de peso, porque topiramato lo que provoca es que no les cause tanto apetito y también lo que decía el doctor Barragán es importante. Podríamos tener algunos efectos sobre la memoria a corto plazo principalmente, la memoria de trabajo, etcétera. Bueno, pero fíjense, también tiene un efecto bien interesante topiramato porque también favorece que destruya la grasa. Tiene un efecto sobre la lipólisis. Entonces, en general, entre más obesos, más grasa pierden. Pierden más peso que los flacos. Eso es muy importante. Valproato. Me puede dar cambios de repente, agitarlos o bajarlos. Eso puede pasar. Carbamazepina es un buen modulador y a veces me los baja demasiado y puede generar sueño. Fenitoína produce muchos mareos y a veces produce que se mueven mucho y náuseas después de que se impregnan con fenitoína. Fenobarbital puede bajar el nivel cognitivo y un lentecimiento importante. Igual que las benzodiazepinas, Sueño, sueño, sueño. Que produce sueño, lentitud cognitiva y a veces puede producir somnolencia y impacto sobre aprendizajes que por eso utilizamos gabapentina y pregabalina prácticamente ya no tienen efectos sobre como epilépticos y más bien como neuroelépticos. Otra cosa bien importante por favor, por favor, por favor. Si uno les dice que se tomen el medicamento cada 12 horas, hay gente que les dice eso, entendamos que tienen una variabilidad de vida media. Entonces de repente son así algunos padres cada 8 horas y entonces despiertan al enano y está a dormir. A ver, no, ojo. Si se acorta media hora o se retrasa una hora no pasa nada. Y hay una pregunta de eso. Entonces, lo que sí pasa es si yo estoy tomando el medicamento cada 3 horas o sea, 3 veces al día desayuno, comida y cena más o menos agárrense un estándar por favor, no los despierten, por favor, no los despierten. Solamente hay casos como muy. Claro, claro. Pero si no, si son cada 12 horas pues bueno, se levanten o se acuesten, no pasa nada si se pasan ahí fueron 10 horas con 15 y luego son 13 con 20, no, o sea, de veras. Va radicando, vi una de las preguntas que decían es que de repente se lo doy una hora después, puede pasar algo, se lo doy una hora antes, puede pasar algo, la verdad es que no y recuerden también que en los pacientes con epilepsia la situación del sueño es algo fundamental, entonces, si de repente empezó a dormir el niño, se durmió a las 9 de la noche y tú lo despiertas a las 12 porque es cuando le toca el medicamento, híjole, ya le fraccionaste el sueño, entonces, como decía el doctor, es muy cierto y que bueno que lo tocó y que se acordó de esto porque acomódense con los horarios, háblenlo con su neurólogo, sabes que se lo doy a las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 9 de la noche, perfecto, seguramente les dirán que no pasará a mayores siempre y cuando el paciente tenga un adecuado control, igual, esa es alguna de las ventajas de los nuevos antiepilépticos, que podrían tener cada 12 horas y se prestan a que lo puedas dar 7 de la mañana, 7 de la noche, etcétera, sin la dosis intermedia de la tarde. Para el adolescente y el adulto es muy bueno, también de los tradicionales ya hay medicamentos de liberación prolongada, entonces de valpratos se llama epival XR, bueno, o valpratos haya temperatos de liberación prolongada de 300 a 600, de carbamazepina también hay de liberación prolongada, el fenobarbital tiene un efecto muy prolongado que depende mucho de la vida media por el movimiento hepático, así es, pero en general también tiene un efecto muy prolongado, las únicas que se van bastante rápido son las benzodiazepinas, ojo, pasa mucho que de repente se nos va Clovasam, nombre comercial de Clovasam, nomás hay uno, Frisium, y el Frisium versus Clonazepam, ¿no? Que de repente tenemos nombres comerciales del Clonazepam, el más conocido, Ribotril, pero también tenemos las gotas de Pisa, este, ah, se me fue el nombre, Criadex, Criadex, este, también tenemos los gotas de Criadex, tenemos varias gotas en el mercado, a ver, la diferencia es que el efecto del Clonazepam es que en general es mucho más corto que el Clovasam, pero no son lo mismo, entonces, a veces es una bronca cuando se nos va el Frisium y no hay Frisium, así es, cambiar a Clonazepam, entonces, no es la misma dosis y hay que preguntarlo muy bien con su médico, eso es súper importante, y en general las benzodiazepinas sí generan y van generando mayor tolerancia, ¿no? eso es como importante. Cierto, cierto, mucha tolerancia, hay que cuidar mucho la manera en dormir antes de dormir. lo que decía esto hace rato y nomás quiero como dar a entender esto porque es súper importante, una cosa es el, a ver, en términos generales, el original me dice que cada tableta de lo que dice que trae, trae el 100%, o sea, que yo tengo un original y dice que tiene 50 miligramos, no importa dónde la compre, cuándo la compre, siempre va a tener esa tableta, 100% de la dosis, luego vienen los llamados genéricos intercambiables, depende mucho el laboratorio, por eso es muy importante que se fijen en el laboratorio, como decías perfectamente, no, no solo trae el nombre comercial, sino, o sea, viene bien, porque esta tableta puede tener una variabilidad de 25% para arriba y para abajo, entonces, pero, lo que me ofrece un laboratorio genérico de calidad, que por eso hay que preguntárselo a los médicos, sí, 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 no, hay laboratorios de excelente calidad, y que hay opciones siempre, eso también es importante, porque a veces, es todo el esfuerzo por el original, porque este le ha funcionado bastante bien, pero eso ya está repercutiendo, y nos ha pasado ahora en la parte de la cuarentena, de repente, que nos han dicho, sabes qué, no estoy recibiendo por X o Y circunstancias, los ingresos han disminuido en la familia, y sí me veo en la necesidad de tenerme que adaptar a un nuevo medicamento, por supuesto que hay posibilidades. Les digo, en la encuesta, el 70% de nuestras familias ha perdido ingresos. Ha perdido ingresos, impresionante la encuesta. Entonces, pero no, porque si yo voy a la farmacia y me ofrecen el genérico de la farmacia, cada tableta puede tener una variabilidad de 50, y esto entre lote y lote, o sea, entonces, a lo mejor de repente, en vez de darle 100 miligramos, le estoy dando 50, 30 o 20. Entonces, si les está costando un trabajo, hablen con su médico y hay excelentes laboratorios mexicanos, excelentes laboratorios de la industria que tenemos increíbles, y hay genéricos intercambiales muy buenos, y se pueden hacer, nomás háganlo de la mano. Sí, lo digo, se puede hacer, se puede hacer, hablen con su médico, no se queden con esa inquietud, por favor, nos ha pasado. Compadre, me sobraron estas que me dieron en el seguro, en el liste, no hay este, súper frecuente, oye, ya no las voy a dar, tómalas, ah, pues son, y dice, y ah, pues es lo que voy a decir, vámonos. Es muy importante que tengan un nombre, que tenga una marca registrada, el laboratorio, ver de dónde viene, este, etcétera, etcétera, y su neurólogo será el que mejor los pudiera asesorar en esta parte. Este, nos comentaba por acá. si vomita el medicamento. Ah, ¿qué pasa? Le di el medicamento y me lo omitó. ¿Cuánto tiempo después de vomitar se lo tengo que repetir o no? Eso es muy variable, sin embargo, nosotros sí consideramos un rango de 15 o 20 minutos después de haber tomado el medicamento, eso es decir, si ya pasaron unos 15 o 20 minutos y después presenta el vómito, bueno, puede ser no necesario que repitas la dosis. De referencia, no hay que repetirla. Ya sí, si fue antes, si fue antes de los 15 minutos, bueno, a lo mejor ya valorar el poder. Sí, porque se considera que después de los 15 o 20 minutos la gran mayoría han tenido una absorción de más del 50%. Como ya me perdí en eso y sobre todo si es después de media hora no le repitan la dosis, porque a lo mejor lo que se perdió es mínimo, pero si le vuelvo a dar toda la dosis podría caer en una sobredosis y tener más efectos secundarios. Sí, recuerden que nosotros colaboramos siempre, siempre trabajamos en conjunto, justo, si se dan cuenta es una gran cantidad de información la que tenemos, no es nada raro que estemos compartiendo diferentes estudios que se han realizado, diferentes experiencias que evidentemente el doctor Barragán tiene con prácticamente todos los medicamentos y los que se van a jadenar. Dice que yo... Con todo, dije que con todo. ¡Cállate! Sí, muchos cambios, ok, lo que les decíamos, sí, a pesar de que los pacientes de repente puedan escuchar y que ustedes revisen en internet que ciertos medicamentos pudieran estar indicados para un tipo de epilepsia u otros, el único que es el responsable de ese tratamiento es un neurólogo, entonces por favor no intenten hacer cambios de medicamento si ustedes están consultando alguna situación por internet hasta que su neurólogo no se los diga. Yo les decía, aquí lo más importante es que estamos cuidando muchos efectos adversos que se pueden relacionar entre diferentes tipos de terapia. Preguntaban sobre la motrigina, lo más importante es que los pacientes pueden tener en los estados un poquito más graves muchas ronchas, un salpullido severo, inflamación de las mucosas, dificultad para respirar y eso puede poner en riesgo. Y se provoca un síndrome que se llama Steven Johnson que puede ser muy grave y que probablemente como muchos de nuestros pacientes tomaban valproato que era un medicamento que se usaba mucho entonces la combinación con la motrigina disparaba los niveles de la motrigina y podían provocar más esto y se tenía que ir un poco más lento. Ojo, hay varias preguntas ahí, la mayoría de los antiepilépticos se pueden dar y hay varios estudios que hemos hecho nosotros, se pueden dar con metilfenidato con cualquiera se pueden dar con atomoxetina no tiene ningún problema se pueden combinar con antipsicóticos o neurolépticos tipo risperidona y piprazole importante solamente hay que ver cada uno y eso con su neurólogo lo puede ver pero no tienen o sea, sí se pueden dar no tienen interacción farmacológica la mayoría de estos medicamentos. Bueno, muchas gracias por estar ahí con nosotros por las estrellas que nos han mandado mándenos más estrellas compártanos con sus amigos por favor díganle si les gustó esta plática de antiepilépticos compártanlas en sus grupos por favor ojalá nos puedan dar mayor servicio. Estamos viendo estamos muy contentos hemos crecido de una manera increíble gracias a ustedes estamos ya por llegar a 27 mil seguidores ¿no? la verdad la verdad es que nunca lo pensamos a partir de que empezamos con el proyecto de hacer la página muchas gracias a todos ustedes agradecemos a todos sus comentarios síganse cuidando mucho vaya a dejarles una liga en la parte de arriba del video porque va a ser la más nueva entonces ustedes van a encontrar una liga que quiero compartirles donde van a poder dar clic en la liga los va a mandar un mapa de Google Maps y ustedes van a poder encontrar en el área donde viven en qué color de semáforo se encuentran sí eso es importante aún así recuerden que las medidas de protección se siguen utilizando seguimos utilizando el cubrebocas sobre todo si vamos a estar en contacto con alguien más seguimos utilizando la sana distancia sí seguimos utilizando las caretas protectoras también si van a salir mucho cuidado por favor hay más movimiento evidentemente en la calle ayer nos impresionó una fotografía que nos dieron favor de enviarnos y que estuvo divulgando de la gente en el metro no aglomerada y demás recuerden que el principal mecanismo de contagio es la cercanía con otra persona que pudiera estar enferma y que pudiera estar expulsando estas gotitas de saliva y que no tuviera protección platicábamos en la mañana el hecho de que yo me pongo una máscara en este momento y toco madera como lo dice el subsecretario tocamos madera porque eso nunca se va a perder la cosquillita del riesgo y del miedo de poderte enfermar pero comentábamos si uso una mascarilla y yo estuviera enfermo en este momento ayudo al doctor Barragán a no contagiarse y eso disminuye hasta menos del 3% la probabilidad de que él pueda contagiarse si yo me pongo una mascarilla y estaba enfermo y el doctor Barragán se pone su mascarilla con el fin de protegerse a sí mismo el riesgo se disminuye de manera muy considerable por debajo incluso del 2% al 1% eso es muy importante y si ya le sumamos la parte de la mascarilla la parte perdón de la careta y todo lo demás mala sana distancia más el alcohol gel eso nos ayuda muchísimo entonces muchas gracias a todos por sus comentarios síganos en Cerebros en Desarrollo por YouTube síganos en la página de la estación de médicos del Hospital Infantil de México recuerden las pláticas de los martes recuerden las pláticas de los domingos estamos preparando algo padre con ustedes sobre recomendaciones para COVID y epilepsia sobre dieta cetogénica estamos trabajando muchísimo para diferentes interactivas cápsulas de Corona Trooper no se la pierdan ya va por ahí el segundo capítulo manden sus comentarios ya el Corona Trooper también ya cumplió ya ha entregado los regalos de los ganadores de la dinámica de las fotografías del día del niño muchas felicidades a todos entonces no se vayan perdiendo las interacciones no se pierdan las entrevistas del doctor Barragán no se pierdan las entrevistas que he tenido yo no se pierdan las que vienen en estas semanas por ahí estamos cooperando con otros centros de rehabilitación con fundaciones que nos han pedido el que podamos estar en sus redes lo haremos con todo gusto si tú tienes esa intención exactamente si tienes una intención si tienes un centro de rehabilitación si quieres que nosotros aportemos saludos Uruguay saludos Uruguay saludos muchos saludos a todos los que nos escriben de Latinoamérica muchísimos desde Perú en Argentina en Perú en Bolivia en Ecuador una de las cosas ahorita que vio Uruguay una de las cosas que más quiero hacer cuando se pueda viajar es regresar a la Rambla Uruguaya este y un asadito uruguayo maravilloso muchos saludos a todos los de allá Pati Varaga y a todos los demás regresar a Perú la gente de Perú disfrutando ese hermoso mar con un buen un buen pisco y un buen camaróncito un piscito sí claro Colombia la gente de Colombia espero que la estén pasando muy bien que Ecuador se esté recuperando ahí está Diana Isabel saludos desde Colombia muchos saludos Diana sí desde Colombia maravilloso con un tintico que traigo ganas de tomar un tintico ahorita este con la gente de Costa Rica nuestros amigos nicaragüenses muchas gracias a toda la gente latinoamericana síganse cuidando muchísimos la verdad es que nos sentimos en una gran hermandad tenemos un buen grupo estamos preparando un libro padrísimo para todos ustedes así que independientemente de la dieta estogénica que ya sale ya estamos en junio ya estamos ya por terminar se está imprimiendo y se está trabajando en otros libros para que ustedes puedan tener acceso a eso entonces muchas gracias a todos síganos los martes en las cápsulas recuerden si ustedes tienen la intención en alguna asociación alguien que conozcan alguna clínica que quieran que nosotros colaboremos con ustedes estamos en entera disposición de hacerlo cuídense mucho chequense la liga que les dejo para que vean en su colonia en su comunidad en qué semáforo se encuentran y obviamente sigamos protegiéndonos cuídense mucho ¡Gracias! 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 Gracias.